Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sims Grand Cross y bienvenidos ahora a una nueva guía, vamos a darle caña al demonio Howlex en Hell, en su dificultad de infierno habréis visto también el día de hoy el demonio rojo, que para mí es uno de los demonios que más versatilidad te ofrece a la hora de enfrentaros, recordad que podéis chequear el canal si no habéis visto dicho vídeo y aquí tenéis la dificultad Hell del demonio Howlex, que tenéis también bastantes alternativas para habilitar el equipo sí que es cierto que yo creo que hay dos o tres cartas que siempre tienen que estar al menos presentes en al menos uno de los equipos y una de ellas tiene que estar en los dos yo juego este demonio de una forma muy agresiva, me gusta intentar hacerlo lo más rápido posible y es que ya os digo que con la estrategia que os voy a enseñar hoy, no sé si en el vídeo que os voy a enseñar también es cierto, se puede hacer en cuatro turnos, en tres dudo que sea posible porque se tienen que cuadrar mucho los astros personalmente, pero en cuatro puedes hacerlo perfectamente y como mucho en cinco, o sea, con esta estrategia ya os digo que vais a hacer muchísimo, muchísimo daño y que vais a aprovechar muchísimo las características ofensivas de todas y cada una de vuestras cartas pero bueno, primer integrante del equipo, creo que esto no hay ningún tipo de duda y que los dos integrantes de la batalla contra el demonio en el enfrentamiento mortal los tenemos que llevar Gouzer, obviamente hay que aprovechar que estamos utilizando un equipo rojo y que Gouzer es rojo, así que tenemos que utilizarlo para aprovechar sus rankups por otro lado tenemos a Derieri, una de las mejores pegadoras de este demonio por no decir la mejor, no hay ningún tipo de duda que este es el mejor pegador que podemos llevar para el demonio Gel del demonio Houlex y por último yo estoy llevando a mi querido amigo Red Demon Meliodas ¿por qué? porque así aprovechamos el engraving que le hicimos a Meliodas los Vayne lo podemos aprovechar bastante y así ponemos algún que otro ignite para que nuestros sarpasos y las ultimates de nuestras Derieris o Scanor rojo puedan hacer muchísimo más daño y es que el equipo que os podéis montar para este Red Demon, perdón, para este Houlex Demon es totalmente free to play y es que podéis llevar a Gouzer que es de Coinshop podéis llevar a nuestro amigo Red Demon Meliodas que es de Coinshop y en vez de llevar a Derieri podéis llevar perfectamente a Scanor que también es de Coinshop es totalmente free to play el equipo, yo llevo a Derieri porque obviamente es mejor pero con estas tres cartas tenéis un equipo de pegadores increíblemente fuerte este sería el equipo ofensivo que podemos llevar para este enfrentamiento pero no hay que olvidar que no es lo único que debemos llevar y es que es prácticamente indispensable si queréis hacerlo también de una forma relativamente rápida que llevemos también a nuestro amigo Arturo en el caso de que no os lo pongáis vosotros, que se los ponga vuestro compañero e incluso podéis poneros los dos, recordad que Arturo también es una carta que pega muy pero que muy fuerte y obviamente podéis llevarlo sin ningún tipo de miedo que por cierto, una cosa que se me había olvidado mencionar del vídeo anterior también podéis utilizar al Arturo Azul que como es una carta también muy pero que muy nueva se me olvida prácticamente siempre que la podéis utilizar pero bueno, para este enfrentamiento creo que es clave que todos llevemos a Gouzer que uno de los dos lleve a Derieri, si es posible los dos que lleven a Derieri porque Derieri es el mejor pegador que uno de los dos lleve al Demon Meliodas para aprovechar esos inites y que uno, el otro, el que no lleve a Red Demon Meliodas que lleve a nuestro amigo y vecino Arturo, el amigo de los niños que siempre viene muy pero que muy bien para buffar como cuarto, Elaine para aprovechar ese drop extra en el caso de que sea posible y en el caso de que no podáis llevar a Elaine pues siempre está la opción de Twigo para ser un poquito más defensivos o está la opción de Jericho para ser más ofensivos aún por cierto, Elaine es una carta increíble para este demonio porque beneficia muchísimo a todos los buffers y es que con este buffito de aquí, con su pasiva aumenta las ventajas estadísticas de los aliados por la mitad de sus valores es decir, cuando nosotros con nuestra carta de Derieri nos pongamos el buffo de 3 no nos vamos a buffar un 50% sino que nos vamos a buffar un 75% si llevamos la pasiva de nuestra amiga Elaine así que sin más gente, os voy a mostrar el try os lo pongo por pantalla y vamos al lío como estáis viendo por aquí, lo estaba haciendo con mi querido amigo Shui así que vamos para allá como veis, él está utilizando Escanor Rojo, Arturo y Gouzer un equipo también bastante asequible recordad, Gouzer y Escanor Rojo son de Coinshop y Arturo es una carta que lleva desde el principio del juego y que creo que todos, absolutamente todos, tendremos 6 de 6 por cierto, voy a bajar un poco el volumen que se me está yendo de las manos, gente vamos para allá ya os digo que este demonio de Houlex para mí es el más rápido con diferencia se hace súper, súper, súper rápido sobre todo si te cuadra, ¿no? si tienes en el primer turno el rank up la verdad es que es una auténtica gozada lo rápido que se puede hacer este demonio en Hell así que vamos para allá creo que no hay ningún tipo de... ¿cómo decirlo? no hay ningún tipo de mecánica que explicar como os he mencionado en el resto de demonios en Hell sí que tienen más vida, que pegan más fuerte no sé si hay alguno de ellos que tenga una mecánica extra en cuanto a daño pero como veréis por aquí, pues bueno es que no es peligroso cuanto a menos creo que en este primer turno, si no recuerdo mal correcto, no teníamos rank up tristemente le metemos por ahí un nite le metemos por ahí el sarpaso y vamos a hacerle el máximo daño posible en este primer turno sin obviamente gastar las cartas principales de daño realmente los ignites os los podéis guardar perfectamente para futuros turnos que obviamente os vendrán muchísimo, muchísimo mejor aquí pues bueno, yo he decidido tirarlo porque ¿por qué no? tenemos daño de sobra tenemos a Scanor, tenemos a Derieri la que pega aquí es Derieri ya veréis en la ultimate final lo que realmente llega a pegar creo que he llegado a pegar con esta Derieri como 2 millones o algo por el estilo a ver si tenemos el rank up por ahí creo que sí creo que aquí ya lo teníamos no lo teníamos pues parece ser que este va a ser el try os prometo que juraría que había grabado un try que en el segundo turno ya teníamos rank up y que iba súper súper rápido ah, vale, ya me acuerdo de este try ¿se nos moría el Arturo? puede ser wow, ya estoy muy perdido ahora no sé si este try es realmente bueno o no como para subirlo al canal pero bueno, sí que es cierto que no está del todo mal que se nos muera uno de nuestros aliados sí que es cierto que precisamente que se muera Arturo no es lo mejor del mundo porque obviamente tanto Derieri que va a depender únicamente de sus buffos como el propio Scanor que depende únicamente de los buffos que le vayan poniendo excepto en early game que ya sabéis que tiene ese buffo extra de vida pues obviamente no van a ser tan potentes como a priori deberían ser y es que, bueno si perdemos los buffos pues no podemos aprovechar todo lo demás que nos ofrece dicho personaje pero bueno, tenemos por aquí varios rank ups lo cual viene bastante, bastante bien y obviamente estamos preparados para pegarle muy pero que muy fuerte como mencionaba veis que ahí Arturo cae y no está del todo mal esto hubiese estado bastante mejor que no hubiese caído Arturo y que hubiese caído otro personaje pero sí que es cierto que bueno es que realmente cualquier otro que hubiese caído hubiese dolido incluso más quizá, como veis está llevando Chubi por ahí a la Yeriko roja al 60 bueno, no importa realmente para llegar a CC no influye para nada y por norma general no va a aparecer así que lo único que queremos es su pasiva nos buffamos por aquí con nuestra querida Deriyeri vemos que ahí entra el daño más que suficiente para acabar con esta vida del demonio Howlex y veréis que a partir de aquí se hace muy pero que muy rápido juraría 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 que en todo el demonio no me entra ni una puñetera carta del red demon melee a partir de ahora juraría luego obviamente conforme sigamos viendo la replay pues confirmaré si me equivoco o no pero juraría que no me entra y que Deriyeri prácticamente se solea automáticamente sola lo que es este demonio aquí de hecho creo que misplayé un par de cositas habría sido bastante más inteligente haber tirado el rank up y tirar los dos matazos uno de oro y uno de ahí está correcto y haber sobre todo esperado a ver que que podía hacer Chugi también pues obviamente soy muy ansias este es uno de los problemas que tengo a la hora de jugar los demonios y es que tiro las cartas sin esperar a ver que hace mi compañero pero como veo el turno tan claro veo el turno tan normalito veo el turno tan 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 de que tengo que hacer eso al final acabo desaprovechando algunas mecánicas que pueda ofrecer mi compañero pero bueno por aquí veis un buen manotazo de Deriyeri 260 picocas 167 por aquí y obviamente el daño que va a aportar ahora Chugi debería ser más que suficiente para acabar con este demonio de hecho creo que lo mato con esta ultimate creo que sí pero bueno también se me había olvidado por completo que obviamente Gouzer también puede aportarnos ese buffo de 3 y que Escanor al fin y al cabo puede seguir siendo útil sin necesidad de que aparezca Arturo por el mapa pero bueno llevar a Arturo es obviamente mil veces mejor porque en el caso de que el demonio se descontrole un poco siempre viene muy bien tener esa inmunidad a los a los golpes enemigos a las desventajas etcétera siempre nos va a venir muy pero que muy bien por último fase 3 obviamente la más peligrosa pero teniendo a Derieri no hay peligro gente nos metemos el buffo metemos un rico manotazo no hay que preocuparse ahí veis un run cap así que espero que lo tire perfecto tiramos un manotazo si no recuerdo mal y por último la ultimate que va a hacer un daño a Atroz ya sabéis que esta Derieri es una auténtica máquina de matar mi Derieri está 4 de 6 sí que es cierto que he sacado he tenido la suerte de sacar bastantes dupes de esta Derieri pero sin dupes posiblemente también le hagan muchísimo muchísimo daño sobre todo si has stackeado más buffos que yo que yo tampoco he tirado tantas cartas de Derieri durante el enfrentamiento pero bueno aquí veis un enfrentamiento que a priori se podría haber complicado bastante en el que nuestro querido amigo Arturo ha perecido bastante rápido con lo cual se ha complicado bastante y que por desgracia no hemos podido aprovechar lo que es la pasiva del red demon melee que ya tenía los críticos garantizados al haber muerto Arturo pero que al no haber robado ni una sola carta de este Meliodas pues no hemos podido aprovecharla así que nada hemos conseguido un drop ahí me veis bastante feliz porque aquí aún como os mencionaba no tenía en el vídeo anterior aquí aún no había tirado el banner y estaba utilizando a Jerico así que estuve bastante contento de que apareciese ese drop extra así que perfecto y nada más gente espero que os haya gustado este vídeo espero que os haya servido como os mencionaba tenéis bastantes alternativas para montar este equipo y que podéis hacer un equipo bastante free to play por no decir 100% free to play que uno lleve a Gouzer, Escanor y a red demon melee y que el otro lleve a Gouzer, Escanor y Arturo es un equipo que todos absolutamente todos tenemos que tener a día de hoy así que nada más espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido dadle a like si es así compartidlo con vuestros amigos y suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau ¡Gracias!